Se acaba de revelar la apariencia final de Skirk, la maestra de Tartaglia. Como saben, desde hace tiempo se tiene conocimiento de su aparición en la 4.2, pero ahora sabemos que ella aparecerá y no será únicamente como diálogo, sino que sí tendrá una presencia, una NPC. No solo ello, es probable que también ésta revele información muy importante sobre Teybat y el futuro y el lore de Genshin Impact. ¿Qué podemos destacar? Sobre su diseño, ¿este es parecido a lo que teníamos anteriormente filtrado? El cual voy a estar mostrando en pantallas porque pues no es el diseño oficial. Lo que sí confirman es que ella tendrá una especie de aletas como en el diseño previo. Para parte de la comunidad, ella recuerda a un personaje de Star Rail, el cual también dejaré en pantalla por si quieres buscar en redes. Sinceramente me encantaría ver un banner de este personaje. En caso de que llegue a ser así, existe la posibilidad de que ella llegue con un nuevo elemento, pues se sabe que tiene poder abismal. Claro, todo esto son conjeturas. Lo único confirmado es que tendremos su aparición en la trama de la 4.2, la cual llegará el próximo martes 7 de noviembre. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.